10 preguntas que revelarán quién eres en realidad Puedes pensar que te conoces mejor que a cualquier otra persona, pero ¿qué tan cierto es eso? Existen muchos aspectos de tu personalidad que tu subconsciente no quiere aceptar o que simplemente no notas. Por fortuna, este test te abrirá los ojos a tu verdadero yo. Tenemos todo tipo de videos divertidos, informativos y útiles como este en el lado genial de la vida, así que asegúrate de suscribirte y presionar esa campana de notificaciones para estar al tanto de todas nuestras actualizaciones. Este test autoexplorador tiene 10 preguntas. Después de cada una de ellas, tendrás 10 segundos para pensar en tu elección. Cuando elijas tu respuesta, aprenderás qué significa. Si estás listo para descubrir quién eres en el fondo de tu ser, ¡empecemos! 10. ¿Qué es lo primero que ves en esta imagen? Si en primer lugar notaste el cocodrilo, eres el tipo de persona que ve la imagen en general. Esto podría significar que a veces das por sentado los pequeños detalles en la vida, como un paseo por el parque o una taza de café caliente por la mañana. Pero solo porque siempre tienes cosas más grandes en las cuales enfocarte. ¿Eres práctico y sensible? Tomar riesgos no es lo tuyo. Eres un poco cauteloso cuando se trata de nuevas experiencias. Si primero viste un barco escondido, quiere decir que tienes un buen ojo para los detalles. La gente a menudo te describe como creativo, atento y preciso. Al mismo tiempo, tiendes a estar atrapado en pequeñas cosas y a perderte la imagen general. En el trabajo o en la escuela, puedes concentrarte en una parte del proyecto y descuidar por completo la tarea en general. 9. Ahora, ¿qué es lo primero que ves en esta imagen? Si de inmediato viste caras, eres una persona orientada a la gente. Eres extrovertido, lo cual significa que necesitas recargar tus baterías mediante la interacción social con otros. Eres amistoso y la mayoría de las veces el alma de cualquier fiesta. Si notaste el portabelas, eres más introvertido. A menudo estás sumido en tus propios pensamientos y si tienes que elegir entre quedarte en casa y salir, casi siempre prefieres la primera opción. Tienes pocos amigos cercanos a los que adoras, pero a menudo disfrutas de estar solo. 8. Ahora échale un vistazo a esta imagen. ¿A quién ayudarías primero? Si elegiste ayudar al chico de la pierna enyesada, eres un líder innato. Eres una persona organizada, práctica y enfocada en su vida y metas. La gente puede encontrarte un poquito frío en cuestión de emociones. Si decidiste ayudar a un bebé llorando, eres una persona muy empática. Tus amigos saben que pueden contarte todos sus problemas y sentirse en paz después de hablar contigo. A veces te afectan demasiado las emociones de otras personas. Ten cuidado para que los demás no se aprovechen de ti. Si seleccionaste a la enfermera, no te preocupas demasiado sobre los problemas serios. Esta mujer es la única en la imagen que no necesita ayuda en realidad. Así que si la eliges, quiere decir que buscas opciones fáciles. Eres optimista y siempre ves el lado genial de la vida. Eres una persona social y aventurera con una actitud relajada. Y si elegiste ayudar a la señora de la tercera edad, tienes principios morales muy altos. Los valores tradicionales son muy importantes para ti. Respetas a los mayores y el hecho de que no pueden hacerte ningún favor a cambio, muestra que eres una persona desinteresada. Siete. Hoy en día muchas personas afirman ser perfeccionistas. ¿Pero lo son realmente? Ponte a prueba eligiendo la figura que no encaja entre estas tres. Si elegiste la gris, eres un perfeccionista empedernido. A diferencia de otras, esta figura no es un cuadrado, sino un rectángulo. La siguiente pregunta probará tu resistencia al estrés, al igual que tus habilidades de supervivencia. Seis. Necesitas escapar de una habitación y tienes tres puertas para elegir. Detrás de la primera hay un francotirador con un rifle cargado. Si abres la segunda, encontrarás a un león que no ha comido en dos meses. En cuanto a la tercera, tiene llamas de fuego detrás de ella. Entonces, ¿cuál de las puertas elegirías para sobrevivir? Un experto en supervivencia aconsejaría elegir la puerta número dos. Mientras los leones pueden pasar largos ratos sin comer, tener hambre durante dos meses definitivamente mataría a cualquiera. Cinco. Si eres un expreso, eres tradicional y prefieres mantener las cosas sencillas. En cuanto al doble expreso, tu trabajo significa mucho para ti. Eres una persona determinada, responsable y quizás un poco impaciente. Si te identificaste como un café mocha, valoras la belleza y también la practicidad. Si eres un café americano, eres una persona tranquila y mantienes tus emociones bajo control. Si eres un café helado, eres seguro de ti mismo y honesto. Probablemente también vives en un clima caluroso. Si eres un frapuchino, eres una persona social y amistosa, pero tampoco tienes nada en contra de pasar un rato en casa. Si eres un late, eres una persona pensativa, pero también un poco... eh... eh... indecisa. Si eres un capuchino, eres independiente y lógico. Al mismo tiempo, puedes ser un poco soñador. Si eres un maquiato, eres una persona social, energética y espontánea. Cuatro. Imagina que estás buceando y de pronto ves a una sirena. ¿De qué color es su cola? Este tono mostrará qué tan sociable eres y qué tan bien interactúas con los demás. Si imaginaste a una sirena con una cola brillante, digamos roja, amarilla o naranja, quiere decir que eres el tipo de persona que puede hablar de lo que sea. Si la cola es más oscura, como verde, azul o púrpura, probablemente eres un poco tímido. Puedes ser muy comunicativo con tus amigos cercanos, pero eres cauteloso con aquellos a quienes acabas de conocer. Tres. Mientras buceas, también notas un pez. ¿Cómo se ve? ¿Es amistoso y tranquilo? ¿O agresivo y peligroso? Este animal representa tu manera de resolver conflictos. Si el que imaginaste es dócil e inofensivo, es probable que puedas defender tu opinión y las cosas en las que crees con toda la confianza. Si el pez es un depredador como un tiburón o se ve agresivo, probablemente tiendes a evitar problemas y confrontaciones. Para ti puede ser difícil expresar tu punto de vista con claridad. Dos. Sigues nadando y explorando este mundo subacuático. De repente, notas una hermosa concha reposando en el lecho marino. ¿Cómo se ve? Esta indicaría qué tan abierto eres hacia otras personas a tu alrededor. Si te imaginaste una simple concha, no importa si está cerrada o abierta, no es difícil para ti compartir tus pensamientos y emociones con otros. Si la concha en tu mente tiene una forma extraña o algún patrón raro, lo más probable es que seas una persona más reservada. No eres alguien que comparta los detalles de su vida fácilmente con desconocidos o personas a las que no conoces bien. Uno. Por último, es hora de terminar nuestra excursión de buceo. Llegas a la orilla y miras la playa. ¿Hay gente ahí? Las personas en ese lugar representan a tus amigos. Si la playa está llena, probablemente eres una mariposa social rodeada todo el tiempo por amigos y conocidos. Si imaginaste solo a unas cuantas personas, puede que no tengas un montón de amigos, pero valoras mucho a ese pequeño grupo. Y si en tu imaginación te encontraste en una playa totalmente vacía, probablemente te resulte difícil confiar en otras personas. Puede que te sientas totalmente a gusto sin amigos. ¿Descubriste algo nuevo sobre tu personalidad? Siéntete libre de compartir tus resultados en los comentarios de abajo. Recuerda darle un me gusta a este video y enviarlo a tus amigos para que también puedan conocerse mejor a sí mismos. Y no olvides suscribirte. Después de todo, la vida es mucho más emocionante en El Lado Genial. ¡Gracias! Gracias.